¡Suscríbete al canal! ¡Que es que va y se crashea! ¡Es que es increíble! ¡A ver, macho! ¡Madre de Dios, tío! ¡Otra vez la misión esta! ¡Por favor! ¡La de la puta carrera! ¡No, tío! ¡Hostia puta, macho! ¡De verdad! ¡Qué asco de mierda, tío! ¡Venga, sí! ¡Cincuenta monedas a tomar por culo! ¡Es que es increíble! ¡Es que qué puto asco! ¡Si no me pasará el viejo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No, tío! ¡No! ¡Por tres segundos de mierda! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Te lo juro que me lo cargo esto ya! ¡Voy a borrar! ¡Voy a borrar! ¡Venga! ¿Cuántos coches más se van a meter en medio? ¡A ver! ¡Pero, macho! ¡Que derrapas ahora, por favor! ¡Hostia tú! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Que se me laguea esto ahora! ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Qué puto asco de juego, tío! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Hostia puta! ¿Llevo un gafe con este juego? ¡Quita, coño! ¡Oh, Dios! ¡Venga, va! ¡Anda, venga! ¡Joder! ¡Otra vez a seguir la puta limusina esta de mierda! Bueno, limusina el camioncito de mierda ¿Cómo que habla, tío? Es que no, ¿eh? ¡Cómo mola! No quiero hablar con este gilipollas ¿En serio, tío? Es que me lo tira encima ¡Es que encima me tira el coche! De aquí voy al psiquiátrico ¿Qué hago en la puta? Vale, si nos quedamos aquí hasta 8-8 minutos ya Mira, chócate contra la pared, ¿va? ¡La pared, coño! No, no, yo, tú Me quedan dos misiones Para acabar esta... ¡Madre mía! ¿Has visto? ¿Habéis visto cómo ha girado? Porque me iba yo para ese lado Me iba yo para ese lado Y el tío girando para allí ¡Qué cabrón! Por favor, qué cabrón Para cumplida La fábrica de cerveza, sí ¡Al, coño! Es que ni girar me deja, joder ¡Hostia puta! Venga, ahora el otro se mete en medio Algo más Algo más, tío ¿Qué te parecería? ¡Joder, algo más! Solo falta que venga la porfa Es que derrapas muy bien ¡Qué puto asco! ¡Si apartas! ¡Si te has metido todo en medio en mi carril! ¡Quita, coño! ¡Giro de mierda! ¿Te pones a derrapar como filipollas? Ahora el fraps me empieza a joder Ahora el fraps Increíble ya ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha atascado con nada! ¡Míralo, tío! ¡Le estaba cogiendo el puntito! ¡Me está gole la punta, tío! ¡Joder! ¡Venga, ahora la policía! ¡Sí! ¡Qué chupi guay! Y en el último vídeo Decía Dross Que era ese el... El más difícil, ¿sabes? Sí Que jueguen los Simpsons ¡Joder puta! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Joder! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡Pero míralo! ¡Vaya mía! De dos golpes, tío De dos putos golpes ¡Venga, que perdemos! ¡Claro que sí! Vamos, bien Vamos que la... ¡Es que encima se va para el lado! ¡Joder! ¡Controjarte medariamente! ¡Es mi gran perra la favorita! ¡A tomar por culo! Vale, estamos en el puerto ¡Estamos en el puerto! ¡Italia! ¡Nananan! ¡Eis ocho! ¡Eres un pinga! ¡Aquí había un ataque! ¡Aaah! ¡Estamos! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¡Si eso se rompe siempre! ¡Por favor! ¡Qué tipo común! ¡Eres piedra la máquina de correr! ¡Eh! ¿Dónde va el otro? ¿Por la izquierda? ¡Si no hay sitio! ¡No te sulfures, tío! ¡Qué putos tramposos, tío! ¡Hijo de puta! ¡Qué te pasa! ¿Te pasa a ti, huevón? ¡Has hecho trampa, tramposo! ¡Qué yo! ¡Mira el objetivo! ¡Mira el objetivo! ¡Eh! ¡Ahora me jodía al puto Frapp! ¡Incrible, tío! ¡Sí que soy lenta! ¡Un momento! ¡Esto es increíble, tío! ¡Eso es un insulto! ¡Ahora me jodía al puto Frapp! ¿A qué ha venido eso? ¡Esta es la peor ciudad de América! ¡Mira para adelante! ¡Quería un cacahuete! ¡Es que míralo! ¡Atravesando paredes! ¡Los cabrones por la izquierda! ¡Pero traga polvos! ¡El coche más caro de la historia ni gira! ¡Por favor! ¡No hay que preocuparse! ¡No puede ni girar bien! ¡El coche más caro de la historia! ¡Venga ya, hombre! ¡Padre mía! ¡Es que no ves! ¡Se pone a flotar esto ya! ¡Es increíble! ¡Se pone a flotar esta mierda! ¡Joder, macho! ¡Una puta farola me gira! ¡Madre mía! ¡Ya está el gitarrosque! ¡Tío, es la sexta misión! ¡La sexta, tío! O sea, ya la séptima ya... ¡Es que no quiero ni verla! Y ya, el próximo nivel... ¡Va a ser un descojón esto ya! Con dos golpecitos... ¡Es que es vergonzoso esto, tío! ¡Me enteraré! ¿Quién ha quedado en un juego? ¡Lo voy a arreglar! ¡¿Ha estado en un segundo?! ¡Por favor! ¡Venga, no me dejará ni coger las monedas, tío! ¡Oh, tío! ¡Venga! ¡Qué mal rollo! ¡Qué puto asco, tío! ¡Va esa! ¡Ja, ja! ¡Y ya los tengo encima! ¡Qué bien, ¿no? ¡Vamos recto, por favor! ¡No, tío! ¡Es que se va! ¡Joder! ¡Venga, ahora a esperar esto! ¡Muy bien! ¡Hasta ya, tarao! ¡Te den por culo! ¡Lo he hecho tantas veces esta misión! ¡Que puedo hacerlo con los ojos cerrados! ¡Y cada vez que voy bien de tiempo y me jode el flash! ¡Viste! ¡Viste! ¡Venga! ¡Sí! ¡Claro que sí, campeón! ¡¿Cómo que tres segundos?! ¿Qué? ¡Que me deja uno?! ¡No, son unos segundos más! ¡¿Qué me estás soltando?! ¡Hostia, tío! ¡Ese fucking coche volador! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No me dejan moverme! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora tenía que estar en la rampa, ¿no?! ¡Ahora no desaparece! ¡Coño! ¡Comega asfalto! ¡Comedores de asfalto! ¡Coño! ¡Ahora no desaparece! ¡El único! ¡El que! ¡Cóndale! ¡Es que me hace una puta! ¡Ahora no desaparece ni un puto policía! ¡En cada... ¡En cada misión que repito! ¡Salto y desaparece! ¡Pues ahora no! ¡Ahora los dos que tener ahí! ¡Venga ya, tío! ¡Ya se han tomado por culo ya! ¡Madre mía! ¡Es que me va a dar algo con esto, tío! ¡Tres putas horas llevo así, tío! ¡Mío! ¡Todo mío! ¡El juego más hijo de puta que he visto en mi puta vida! ¡De verdad! ¡Vale! ¡No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes! ¡Va! ¡Aceleramos! ¡Aquí va! ¡Venga! ¡Madre mía, por favor! ¡¿Qué pasa?! ¡Apoder! 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 ¡Gira de qué, tío! ¡Si no has tocado nada! ¡Venga, sí! ¡Rompete! ¡Es que ya no llego, tío! ¡Pues son los 50 segundos justos, tío! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pero qué! ¡Ah, venga! ¡Apoder, sí! ¡Espero que fuera claro! ¡Claro que sí! ¡Hay dejado la hora de ser un loco! ¡Ahora tenía que pasar un policía por ahí! ¡Es que es increíble esto, tío! ¡Es que ya ni me bloquean! ¡Porque saben que llego tarde ya! ¡Ya la puta! ¡Venga, va a estar la partida! ¡Aquí lo consigo! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Sin policía, sin nada! ¡Venga! ¡Aquí normales! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No! ¡Quita! Cabrón Vale, aquí tenemos que ir suaves Aquí sin acelerar mucho ¡¿Aquí sin acelerar mucho?! ¡¿Dónde vas tan lejos?! ¡Hulia, el coche es roto! ¡Estoy harta de que me pases! ¡Madre mía! ¡Ahora no encaja esto, tío! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsons! ¡Este juego da un estrés que te cagas! ¡Toma esa! ¡Da un estrés que te cagas este juego, tío! ¡Qué tal si lejas de conducta! ¡No me arrepiento de nada! ¡No hay que preocuparse! ¡No! ¡Llego, llego, llego! ¡No! 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 Guárdate, por Dios, guárdate, guárdate, por Dios, no, no, se ha bloqueado, uff, uff, chaval! ¿Qué es esto, eh? ¡Todo para Bart! Venga, tira recto, anda, tira recto. Esto es un rollo, me largo. Sí, rollo eres tú, hijo de puta. Llegamos ya, es que ni de coña llegamos ya. ¡Madre mía, ahora se queda atascado! ¡Por favor! ¡Qué rollo! ¡Hay que seguir con tal que no estar en el colegio! Es que qué asco de puto juego, tío. ¡Qué asco! ¡Hasta los cojones! ¡Este puto juego! ¡Has sido Lisa! ¡Hasta los huevos! ¡Mío, todo mío! Acuéstate y ponte a llorar, venga, porque es que no. ¡Es que no es normal, tío! ¡Joder! ¡Mira la carretera, idiota! ¡Mire dónde, gilipollas! ¡Dónde hay que tener! ¡Hasta el coño! ¡Manta mierda ya! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres al canal! ¡Suscríbete al canal!